Este viernes 3 de agosto, vive lo rico Ya vamos a llegar, pronto carnalito Tendré que usar esto contigo La película más esperada Con la actuación de personajes muy conocidos Desempeñando papeles asombrosos Mucha acción Gangsta number one Plane out for a later Oh, pero cuán gacha You gonna stop me No te la pierdas por nada Cause I'm a motherfucking ninja Zephzad represent You fucking with the best Ninja You fuck up Yeah I DO Ve en af A A A A F A A B B A B A A A A B